Yo soy Mercedes Sosa. Julián Housen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que ello cambie no es extraño, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo cambia, cambia todo, cambia todo, cambia pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta sierra lejana, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia todo, cambia pero no cambia mi amor por más más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta cierta sierra lejana, vamos, cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, resiste a América, cambia todo, cambia, por un chile feliz, cambia todo, cambia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Mercedes Sosa con una canción hermosísima, un axioma de vida, cambia todo, cambia. Eso sin duda alguna es cierto. Gracias. Gracias. Gracias.